El canal cristiano CJTV, suscríbete ya CJTV, suscríbete ya Perdí a mis padres cuando era un niño y en esta vida solo quedé Sin familiares ni amistades que se acordaran de existir A los veinte años vine a la cárcel y de la vida nunca gocé Me condenaron a muchos años y destacarse ya nunca salvé No podía andar tan libremente con otras gentes de la región Todos me juzgan como un demente y un asesino sin compasión Solo mi Cristo es mi compañero Él sí conoce mi situación Él es mi ayuda y mi fortaleza siempre me guarda y me da su amor Solo mi Cristo es mi compañero Él sí conoce mi situación Él es mi ayuda y mi fortaleza siempre me guarda y me da su amor Él es mi actuelle Él es miудь Él es mi ángel Hoy me dedico y soy un líder, hasta predico de esta prisión, no me abandones, Cristo bendito, dame tu abrigo y tu protección. Sólo mi Cristo es mi compañero, Él sí conoce mi situación, Él es mi ayuda y mi fortaleza, siempre me guarda y me da su amor. Sólo mi Cristo es mi compañero, Él sí conoce mi situación, Él es mi ayuda y mi fortaleza, siempre me guarda y me da su amor. 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 No te olvides de aquel que un día entregó por ti su vida y lo clavaron en una cruz. Ha pasado ya mucho tiempo, Él unió nuestro Padre Eterno, para que Él pagara el precio. Y una vez más te digo a tu querido amigo, que busquen estar de su amor. El tiempo pasará, las horas del reloj no se detendrán, pero yo sé que al final Señor, una corona me tendrás. El tiempo va pasando, y después no habrá más lugar. Pero hoy Él te está llamando, y al escuchar mi humilde canto, ábrele tu corazón. Una vez más te digo a tu querido amigo, que busques a Jesús. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Llevarte al cielo y estemos con Él. Llevarte al cielo y estemos con Él. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Él quiere perdonarte. Gracias por ver el video. Deber como cariño, en el mundo sin rumbo y sin amor, solo te inclinas en los placeres de este mundo perdido y sin sabor. ¿Cuánto tiempo pasarás y estarás en esta situación? A Dios le duele ver como caminas, metido en las drogas y el coro. ¿Pero qué será después de tu vida, mi amigo? Este mundo pronto acabará, aquí todo es pasajero. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la radiva de Dios es muy eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! 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 Que momento tan precioso cuando yo reconocí, que yo andaba perdido del camino celestial, Necesitaba de alguien que me pudiera ayudar Pero como no buscaba, no podía encontrar Gracias te damos mi Cristo Por lo que hiciste en mi ser Tú me sacaste del mundo Y me trajiste a tus pies Qué lindo fue ese momento Que llegaste mi Señor Gracias mi Cristo bendito Por este grande amor Qué lindo fue ese momento Que llegaste mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Por darme de tu perdón Gracias le damos mi Cristo Por lo que hizo en mi ser Tú me sacaste del mundo Y me trajiste a tus pies 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 Hay situaciones difíciles de entender, porque no entiendes que Jesús es siempre fiel. Siempre nos guarda de todos los peligros y nos ayuda a seguir siempre adelante. Es necesario que vengas a Jesús y así endereces tus pasos. Él está con los brazos abiertos, esperando que vengas a Él. El mundo solo da tristeza, sin Cristo nada puedes hacer. Pero es el día que Dios hizo, en Él puedes reflexionar. Música Se ha salvado mucho tiempo en el engaño, esta es tu oportunidad. Música 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 Madre querida en este día, yo te he venido a felicitar. Música 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 Todos tus timbas hoy te decimos en este coro, gracias mamá Por ser tan buena y cariñosa, Dios te bendiga por siempre mamá Gracias mamá por ese amor incondicional que tú nos das No tenemos como pagar, solo pedirle a mi Dios que te ayude, te bendiga y te guarde Como no tengo nada que darte, yo te dedico esta canción Por ser un día lleno de gozo, que se alegre tu corazón Todos tus timbas hoy te decimos en este coro, gracias mamá Por ser tan buena y cariñosa, Dios te bendiga por siempre mamá Por ser tan buena y cariñosa, Dios te bendiga por siempre mamá Dado el momento mi hermano, bienvenido nuevamente a mi corazón Yo no sé por qué te has apartado, diciendo que no quieres volver Pero el tiempo ya está acercado, la venida de nuestro Señor Y si no te pones la cuenta, después te lamentarás Mi hermano, bienvenido nuevamente a mi corazón Mi hermano que te has apartado de Dios Hoy puede volverte a Él, amén Él te espera hoy con los brazos abiertos Volve a Cristo, mi hermano querido Te capacita a mí, querido hermano Y escucha la voz de Dios Él siempre te está llamando Pero tú no quieres escuchar Pero tú no quieres escuchar Pero el tiempo ya está acercado La venida de nuestro Señor Y si no te pones la cuenta Y si no te pones la cuenta Después te lamentarás Pero el tiempo ya está acercado La venida de nuestro Señor Y si no te pones la cuenta Y si no te pones la cuenta Después te lamentarás siellä Y ya Y ya Gozémonos hermanos, gozémonos hermanas, gozémonos amigos de Cristo Jesús Nos ha dado la vida, nos ha dado su amor, gozémonos hermanos de todo corazón Yo me siento muy alegre, yo me siento muy feliz, yo me siento muy gozoso porque Cristo vive en mí Para que se gozcan los hermanos y amigos Gozémonos hermanos, gozémonos hermanas, gozémonos amigos de Cristo Jesús Nos ha dado la vida, nos ha dado su amor, gozémonos hermanos de todo corazón Yo me siento muy alegre, yo me siento muy feliz, yo me siento muy gozoso porque Cristo vive en mí Para que se gozcan los hermanos y amigos Gozémonos hermanos, gozémonos hermanas, gozémonos amigos de Cristo Jesús Nos ha dado la vida, nos ha dado su amor, gozémonos hermanos de todo corazón Yo me siento muy alegre, yo me siento muy feliz, yo me siento muy gozoso porque Cristo vive en mí Y a lo suerte, como se goza mi hermana Estela